Que el Señor esté con todos ustedes, jueves 15 de julio de 2021, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. El cansancio físico es fácil de restablecer, después de un día agotador de trabajo, un buen sueño reparador, una mañana de relax, y una sana comida nutritiva, reponen todas las fuerzas perdidas. Pero existen cansancios que son difíciles de descansar, los cansancios del alma, los cansancios espirituales, los cansancios interiores. Estos no se reponen fácilmente, están formados por la suma de heridas afectivas, decepciones con otras personas, insatisfacciones personales, injusticias acumuladas, sueños frustrados. El cansancio del alma es duro, muy duro, arrastra por el suelo toda nuestra existencia. Por mucho que cerremos los ojos, no podemos huir de sus secuelas. Por lo tanto, este cansancio es necesario tratarlo. Jesús, el sanador de Nazaret, cura este cansancio. Los creyentes, a menudo tenemos la ocasión de dejarnos curar por este médico. El sacramento de la reconciliación, el retiro espiritual, la oración meditativa, los ejercicios espirituales, el acompañamiento personal, son algunos de los mecanismos al alcance de nuestra mano, a través de los cuales el Espíritu Santo actúa sanando. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, dice Jesús. También recuerdo como una vez Jesús está ahí tranquilo, llegan sus apóstoles, se sienten tristes porque no los escucharon, incluso dicen no hemos podido ni siquiera expulsar un demonio, o sea, nos fue mal y andamos agotados, andamos como diciendo casi nos da la depresión, la tristeza porque hoy fue un mal día y Jesús les dice, vengan a descansar conmigo. ¿Tú te sientes cansado? Ahí está el Santísimo. El Santísimo es nuestro lugar de descanso. Ahí podemos descansar todo lo cansado de nuestro interior. Jesús invita a todos los cansados, a todas las personas agobiadas por los muchos mecanismos de represión y les propone llevar otro yugo, otra carga, la de la libertad, que exige al mismo tiempo humildad y mansedumbre, es decir, honestidad personal y capacidad de dialogar y tolerancia para poder ser curados. Porque la soberbia y la violencia cierran la puerta a toda posible sanación. Mientras que en la libertad que nace de la paz interior y sinceridad, el corazón humano puede descansar. Es la libertad que podemos conquistar en Jesús si nos abrimos a Él a través de todas las maneras que acabo de citar. Déjate querer hoy por Jesús y ofrécele aquellos cansancios de tu alma que necesitan ser tratados por Aquel que puede dar paz a tu corazón. Somos seres humanos. Nosotros no podemos resolver algunos problemas. Hay cosas incomprensibles, injusticias, críticas y demás que nos afectan, nos dañan y nosotros solos no podemos arreglar eso. Si no nos acercamos a Jesús, el sanador por excelencia, el curador por excelencia, el Dios que nos trae la paz, siempre andaremos cansados en la vida. Por eso vemos gente que siempre anda cansada, siempre fastidiada, siempre reprimida, siempre deprimida. Vengan a mí y yo los aliviaré de lo que sea, de enfermedades, de tristezas, de falta de paz, de incomprensión, de lo que sea, yo estoy para curarte. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.